¿Puede una buena salud bucal realmente prevenir el Alzheimer? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que podría sorprenderle. ¿Cómo su salud bucal puede afectar la salud cerebral, particularmente en la prevención del Alzheimer y otras formas de demencia? Si le preocupa la salud cognitiva de usted o de sus seres queridos, quédese. Hoy nos sumergimos en un tema que podría sorprenderle. ¿Cómo su salud bucal puede afectar la salud cerebral, particularmente en la prevención del Alzheimer y otras formas de demencia? Si le preocupa la salud cognitiva de usted o de sus seres queridos, quédese. Antes de compartir más de esta valiosa información, por favor tómate un momento para ayudar al canal compartiéndolo, dándole me gusta y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Somos conscientes de que el 90% de los espectadores no se suscriben, por favor hazlo. La enfermedad de las encías, también conocida como enfermedad periodontal, es una de las principales preocupaciones de las personas mayores. Puede provocar la pérdida de dientes y, lo que es más alarmante, se ha relacionado con un aumento de la inflamación en todo el cuerpo, incluido el cerebro. Esta inflamación es un factor de riesgo para el Alzheimer. Entonces, ¿qué puedes hacer para proteger tu cerebro? A continuación se ofrecen algunos consejos esenciales. Revisiones dentales periódicas. Asegúrese de visitar a su dentista con regularidad para realizar limpiezas y controles profesionales. Cepillado diario y uso de hilo dental. Cepille sus dientes al menos dos veces al día y use hilo dental diariamente para eliminar la placa y las partículas de comida. Cuidado adecuado de la dentadura postiza. Si usa dentadura postiza, manténgala limpia y bien ajustada para evitar infecciones bucales. Dieta saludable. Consuma una dieta equilibrada baja en azúcares para mantener la salud bucal y general. Manténgase hidratado. Beba mucha agua para asegurar el flujo de saliva, lo que ayuda a neutralizar los ácidos nocivos. Evite el tabaco y limite el alcohol. Estos pueden contribuir a problemas de salud bucal y general. Una buena salud bucal no se trata solo de tener una hermosa sonrisa. También se trata de mantener tu cerebro sano. Anime a sus seres queridos mayores a priorizar su higiene bucal. Es un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia. Este vídeo fue creado por Bill Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a MedicareSelfEnroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego inscríbase fácilmente. Su socio de confianza en las inscripciones de Medicare. Si este vídeo te resultó útil, dale me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte para obtener más consejos sobre un envejecimiento saludable.